¡Ay! ¿Pero por qué no aparecen estos dos? ¿Me querrás decir tres? ¡Ay! ¡Celedonio! ¡Volviste! ¡Celedonio! Muchacho, no sabes cómo nos has tenido de preocupados. Lo siento. ¡Ay! ¿Dónde pasaste la noche, hijo? En un parque. ¡Uy! ¿Cómo puede ser? ¡Ay! ¿No tenía frío? ¿Frío? No. Al contrario. Bastante calor se siente. Me tuve que quitar las medias para dormir. ¡Ay, querida! Bueno, lo importante es que estás bien, que no te ha ocurrido ninguna desgracia. ¿Qué mayor desgracia que el rechazo de la señorita Gracia? Bueno. ¡Celedonio! Señorita Gracia. ¿Qué crees? De nada. ¡Celedonio! Sí. Quiero hablar contigo, sobre nosotros. Yo sé que ha pasado una noche muy difícil. Y seguramente no ha podido conciliar el sueño por la angustia de mi ausencia. Pero no se preocupe, señorita Gracia. Ya estoy aquí. Y lo más importante es que estamos nuevamente juntos. ¿Será mejor que dejemos conversar a los muchachos? Sí, será mejor dejarlos solos, ¿no? ¡Ay, pero qué! Por favor, no seas tan dura con él. Dale una esperanza. Abuelita, por favor. Sí, por favor, te lo pido. Dile que lo vas a pensar unos cuantos años. Yo lo hice con tu abuelo y funcionó. Pero no dije que se marche de aquí. Ya. Bueno. Ya, los dejamos solos cualquier cosa gritas. Porque este está con su cara y yo no fui puente té. ¿Y té? Es que cuídame de las aguas malas. De las aguas. Me alegra mucho que estés bien. A mí también. Me alegra estar bien. Y sobre todo, me alegra que usted esté bien, señorita Gracia. Voy a ser sincera contigo, Soledad. No se preocupe, señorita Gracia. Ya lo sé todo. ¿Cómo? El Tato y el Pipo me lo dijeron. Me dijeron que usted, señorita Gracia, había cambiado de opinión. Y quiere... Quiere que nos demos una oportunidad. ¿Eso te dijeron? Sí. El Tato y el Pipo me lo dijeron. Y yo le digo con todo mi corazón, señorita Gracia, que sí. Sí quiero que nos demos una segunda oportunidad. Discúlpame, Celedonio. Mi tío Pepe y Tito te mintieron. ¿Me mintieron? Pero si ellos me dijeron que usted estaba preocupada por mí. Sí, yo estaba muy preocupada. Me sentía muy mal por haberte causado tanto daño. Bueno, y si lo sabe, entonces, ¿por qué me rechazó? Porque no me gusta mentir. Y si no le gusta mentir, entonces, respóndame con la verdad. Siente siquiera un poquitito en su corazón de cariño por mí, señorita Gracia. Siento mucho cariño por ti, pero... pero no, amor. Pero creo que eres un chico noble. Un chico de buenos sentimientos, con un gran corazón. Y eso te hace especial. ¿Sí? Sí. Y... Y con mi nobleza, con mis sentimientos y gran corazón, ¿no se animaría a darme una segunda oportunidad? Me encantaría que nos diéramos la oportunidad de ser amigos. ¿Amigos? Simplemente amigos y nada más. Sí, lo siento. Espero que me puedas comprender. Comprendo. El doño Pampañaupa le agradece que haya sido sincera conmigo. Fue hermoso mientras duró. Bueno, ahora no me queda más remedio que... que retirarme de aquí. ¡No! ¡No! Tú no puedes irte a esta casa, Celedonio. Celedonio, tú no puedes dejarnos, no. hijita, dile que lo vas a pensar que te dé un poco más de tiempo. Abuelita, Celedonio y yo solamente somos amigos, nada más. Sí, doña Nelly. La señorita Gracia... Grace. De nada. Y yo, ya hemos conversado y vamos a entablar una bonita amistad y quién sabe, tal vez en el futuro el amor florezca. Sí, pero no es nada seguro. Sí, claro. Claro está. Pero la esperanza es lo último que se pierde. A ver, a ver qué está pasando acá. Uy, ya veo que se está reconciliando. Ahí está, a ver, beso, beso, beso. Chuchuchu, con las presiones a la Grace. Celedonio, por favor, quédate. Doña Nelly, ¿y por qué quiere que me quede? Es que, es que te tengo mucho cariño, hijo. Igual que toda la familia, ¿verdad? Por supuesto. claro, claro. Cresor, por Celedonio, ¿ah? Y bling. Ra. Y bling. Ra. Y bling. Ra. Gracias. Gracias por su hospitalidad, pero tengo que retirarme. Ya he abusado bastante de todos ustedes. Hijito, tú puedes abusar todo lo que quieras. Nosotros queremos mucho a los Pampañaupas. Gracias por su cariño, doñita, pero me tengo que retirar. Nuevamente, les agradezco mucho por el recibimiento que me han tenido. Me han hecho sentir como si estuviera en mi casa. Muchas gracias, don Gilberto. Muchacho. Muchas gracias, doña Nelly. Muchas gracias, señorita Teresa. Muchas gracias, Tato y Pipo. De nada, Celedonio. Llévate una fotocopia con te cierma, ¿no? Gracias. Bueno, hasta pronto. Si la mamá Chacocharcas quiere, señorita Grace. Gracias. Lo dijiste bien. Ni cuenta, me di. Espera. Bueno, nuevamente, muchas gracias, familia. que te vaya bien, muchacho. Gracias por todo. Gracias a ti. Te vamos a extrañar, Celedonio. Bien, Celedonio. Te acompaño. Ha sido un gusto conocerte. El gusto ha sido mío. Que te vaya bien. Gracias. Chao, Celedonio. Chao, Celedonio. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por todo, señorita Gracia. De nada. De nada. Chao. 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 Chao.